Les damos la bienvenida a este Orgullo Bien Argentino 2020. Muy buenas tardes Argentina y el mundo. Hoy nos provoca una explosión de alegría y nos llena de energía presentar a una científica que trasciende las fronteras y es capaz de romper el techo de cristal. Ella es física e investigadora. Y hoy es noticia porque fue elegida consejera de la prestigiosa Sociedad de Física la American Physical Society. Señoras y señores, con ustedes... Karen Holberg. Karen Holberg nació en Rosario, Santa Fe, pero se crió en la provincia de Jujuy y actualmente vive en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Desde muy chiquita sintió pasión y curiosidad por el mundo científico y en quinto grado formó un grupo de ciencias con sus amigas donde todas eran mujeres. Su conocimiento es fruto de la educación pública. Incluye el paso por la escuela primaria y secundaria de Jujuy, la Universidad Nacional de Rosario y el Instituto Balseiro de Bariloche donde se formó como licenciada y doctora en física. Su formación continúa en Europa donde realizó posgrados en el Instituto Max Planck de Alemania. Su trabajo se centra en la investigación de las propiedades cuánticas de la materia. Una curiosidad. Ella dice que la música la ayuda a inspirarse y a ser creativa en su trabajo científico. Es por eso que toca el chelo, el piano y ama a Johann Sebastian Bach. Es investigadora de Conicet e integra el consejo directivo de Pugwash, una red internacional científica por el desarme nuclear y por la paz. Karen ha recibido numerosos reconocimientos como el Premio Internacional L'Oréal-UNESCO por las Mujeres en la Ciencia 2019. Pero uno de sus grandes desafíos es colaborar en un cambio cultural. Según sus palabras, hacen falta más mujeres en el campo de las ciencias y no hay ninguna razón para que no haya paridad de género. Por todo esto, es que la American Physical Society, una asociación de los Estados Unidos que reúne a 55.000 profesionales de la física, la ha elegido para integrar uno de sus órganos de gobierno, el Consejo de Representantes. Dicho todo esto, estamos en condiciones de decir que... Karen Holber es... ¡Un orgullo bien argentino! ¡Suscríbete al canal!